Ay, mijito, no puedo poder ver esa pecha Hola, mamá Dale ¿Qué? ¡Jugá! Todo a su debido tiempo, Elusan ¿Qué? El tiempo es relativo ¡Nos invaden los marcianos! 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 ¡Hack y mate! Si te gustó el video, solo dale el botón like Hay más videos en el canal Stormy Journal ¡Di-nación Octubre! ¡Nos invaden los marcianos! ¡Nos invaden los marcianos! ¡Nos invaden los marcianos!